Hola, hola doña Tere, bueno ya, ya ni te saludo, ya, ya, ya estoy, besitos, abrazos, hasta aquí del pan, como están, muy bien doña Tere, ya son las 7.15 mija, entramos 3.20 de la tarde y apenas, la ahorita 6, está este señor, Tony desde Japón, doña Tere, viaja bonito, judí, no en mí, tienes ahorita aquí a las puras estrellas en tu peris, mira, el panecito que crees, mi güera, está tibio, ya está tibiecito, y ¿sabes lo que voy a hacer, güerita? ¿Qué vas a hacer, doña Tere? Voy a barnizar con mantequilla, mantequilla, mira, lo barnizo con mantequilla y con azúcar, fíjense bien, azúcar refinada, lo vamos a pasar por azúcar refinada, ¿cuál es el azúcar refinada? La que está bien, bien, como molidita, algo así. Y para todos los que van llegando, tenemos haciendo este pan. Muy finita, muy finita, 4 horas. 4 horas haciendo esta receta. Ya que barnizo esto, mira lo que voy a hacer. Aquí está Sotelo, Sotelo. Ve el azúcar, güerita. Vamos. Eh, tú échale, como si no hubiera un mañana. Mira. Gracias a todos por invitar, seguidores. Por aquí en Colombia mando un saludón a la güera y a doña Tere. Muchas gracias. Está Laurita Sei, está Gabriel Sotelo. Ah, pues, muchas gracias. Este, que estuvo ahora en México, viaja bonito, Toni desde Japón, el SIUX, tremendo, yaleo, carrer, mausa, liblús. Es tibio, porque si no, no va a pegar, ¿sí? El azúcar. Debo de barnizar tibiecita, tibiecita. No, mira, sí, funcionó la batidita, mira, ¿eh? Sí, oye, le diste con ganas en... Y con todo. Con todo, más bien. Estos panes no son de a quince, ¿eh? No, son más cariños. Son como de veinticinco. Sí, más o menos unos veinticinco. Ay, qué rico. Ernesto, vente por... Vente, Ernesto, están calientitos. Mira, güerita, ¿eh? ¿Cómo la ves? Pan de muerto para toda la semana. No, mijo, somos seis, imagínate. Uno por cabeza y otro para Ernesto. Siete. Ya se terminaron. Miren. Y con tarifa de periscopa, amigo. Bueno, veintidós, veintidós, veintidós. Sí, sí, sí. Miren, ¿eh? Barniz, están tibios. Hay que barnizar con mantequilla en tibio. Es una mantequilla que puse en diez segundos en... Güey, cálmate. Mira, la niña ya quiere también. Sí, este pan ya es la segunda vez que lo hacemos aquí en Periscopa. Sí, pero ahora me salió mejor, güera. Más así, más confiadito, más sabroso, mira. Con un atole de champurrado. Uy, buenísimo. No, pero es mejor con chocolate o con leche, mijo. Eso y le digo. Con cafecito. Vamos a barnizar este que se me rompió ahí el huesito. Es que está muy gordo el muerto. Ándale. Con chocolatito del de la señora viejita. Ándale, no. Sí, claro, Laurita. Yo ayudé ahí con doña Teri aquí a agarrarle, a echarle porras. Miren, miren. ¿Sabe qué? Le voy a platicar. No puede meter la mano otra persona porque se cura. Es como el atole. Se baja la masa. ¿Listo, güerita? Pues quedó, no es listo, nuestro pan de muerto. Listo. Sí, y muy sabroso sobre todo. Se suda, pero se saborea. Se sufre, pero se goza. Ándale. A ver, güerita. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí en la mesa. Ahí voy. Nomás déjame la boca en manos. Envíeme ese pan de muerto a Japón, doña Tere. Fácil. Muy bien, muy bien. Yo creo que voy a comprar unos mantelitos de otros colores. Mira, güerita. ¿Cómo cuánto te gastaste, doña Tere? Ay, no he hecho cuenta, mi hijo. No, pero es menos de 100 pesos, yo creo. Menos de 100 pesos, sí. Y salen ocho panes. Mira. ¿Eh? ¿Qué te parece, mi güera? A mí se me hace tarde para probarlo. A ver. Yo le gané, fui a la panadería y nomás me tardé 20 minutos. Va a ver, oiga, va a ver. Ya tengo la otra charola preparada. Tiene que ser azúcar refinada. ¿Eh? Azúcar refinada. ¿Partimos uno, doña Tere? Claro. Un pedacito para cada quien. Sí, sí, sí. Yo quiero la bolita. Pero tómales primero la foto, güera. Ay, sí. A ver, ayúdenme a tomarles la foto. Tómenle la foto a los panes. Tómenle la foto a los panes. A ver, doña Tere, deténmelo. Sirve que ahí vas leyendo los comentarios. Uy, no. Ojalá Periscope tuviera... ¿Olor? No. Un cafecito. ¿Qué ella con un cafecito? Levante la mano. Yo quiero pan de muerto. Pues, véngase para acá. Ponte el muerto. Acá están. Me encanta el pan de muerto. Uy, es delicioso. Y más este que acabo de preparar. Sí. Ahí le los. Dice, tradición que nunca muere. Claro. Es una tradición muy mexicana. Un cafecito con cúrcuma. Muy bien. Envíen los panes a España. No vi cómo los hicieron. Hay cuatro o tres transmisiones. Desde que... Desde que se inició el procedimiento de elaboración. Entonces, los puede ver en la repetición. ¿Qué le parece? Inclusive, los ingredientes los puse en un pizarroncito. Porque nuestra repostería es muy, muy celosa. 170, mi güera. ¡Ceo! 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 Saludos desde el Estado de México. Muy bien, muy bien. Envía uno a Panamá. ¡Perfecto! No, no. Súbanse, súbanse, súbanse. Un atole de... ¡Ay! Un atole de nuez. Muy... Según... Dicen que según el bolsillo es la nuez. ¿Cómo la ve? Pobre el tuyo. ¿Ya, guarita? No. ¡Ah! Arriba, arriba, arriba. Muy bien. La foto. ¿Qué? Ahí está. Tómenle la captura de pantalla, doña Tere, de su receta. Para que ella... Y se la manden al Twitter, Dona Tere B. Dona Tere B. Muchas gracias. Servidos. Un besito, un abrazo. Mi Twitter, Dona Tere B. Cualquier duda, cualquier pregunta. Y mis redes sociales, guarita. Las redes sociales de Doña Tere son Twitter, Dona Tere B, Instagram, Dona Tere B, Facebook y YouTube, Peris, cocinando con Doña Tere. Con Doña Tere. Exactamente, como dicen, misión cumplida, ¿eh? Misión cumplida y bien, ¿eh? Ahorita ya me voy a tomar un diclofenaco, ¿me dijeron? ¡Eh! Ay, no, sí. Uno a toda la caja. No, con uno ahí. Y yo esperando aquí en el panteón y la güera se los va a comer todos. ¡Qué vale, Doña Tere! ¡Ay, no, 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 guarita! Si hubiera alguien de Brasil, Doña Tere baila, pero no veo a nadie de Brasil. No, pues no, tampoco. ¡Mire nomás, mire nomás! ¡Eh! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás qué esponjeadito! ¡Mira, mira! ¡Eh! Que es la que me los vendían y que nada. Bueno, cuando yo era chica. Yo también quiero que me hagan pan de muerto personalizado. ¿Cómo es ese? Pues sí, que me da el dinero para los ingredientes, me paga mi trabajo y se lleva sus panes. ¡Ándale! ¡Muérdele! ¡Ea! ¡Riquísimo, Doña Tere! ¡Riquísimo! ¡Arriba el club de los donateros! Los mijos y las mijas. ¡Pruébalo, mi güera! A ver si es cierto. ¡Uy! Está en la temperatura perfecta. ¡Riquísimo, eh! ¡Es que si no habla, güera! Solo Doña Tere me entiende. Sí. Perfecto, Doña Tere. Entonces, después de esta súper, ultra, mega, hiper, deliciosísima receta. Y súper, ultra, mega, hiper, cansadísima. Nos despedimos, como siempre, dando curazos, no es como que si no voy a ir mañana. Gracias por acompañarnos en las cuatro transmisiones todo el día. Un besito y un abrazo para todos ustedes. Exactamente, Doña Tere. Nos despedimos. Gracias a todos por conectarse. Claro. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? 128. ¡Oh! Llevamos en 170. Y lo dejo ahí porque nos vamos gracias de verdad a todos. A ver, espérate, mi güerita. ¿Quieres que ponga el otro aquí o...? No, estoy enfocando estos dos. Ah, muy bien. Que logre descansar, muchas gracias. Ahorita le vamos a mandar para que le hagan unos masajes. No, ya no me hagan nada. Doña Tere, ¿qué hará cuando llegue a los 50.000 seguidores? Ah. No sé, mi hijo, todavía no sé. ¿Cuántos llevo? ¿Todavía no? Ya estamos cerca. Ah, bueno. Como el martes llegamos. ¡Mmm! Nos despedimos entonces dando corazones como si no hubiera un mañana. Y dice... Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vámonos! Que propositivos con el sorteo.